Y atención, tenemos información de último momento. Fue visto en Capital Federal hace dos días, Fito. Hace dos días, el miércoles pasado. Esta es la imagen que se está dando a conocer en este momento en exclusiva aquí en Telefe Noticias. La camioneta de Albarenga circulando por Capital Federal, más precisamente Avenida del Libertador y Ayacucho a las 9 y 36 de la mañana del 23 del 8. Es importante destacar esto. La última vez que se lo vio era pasando el peaje el 22 del 8. El martes. Ahora sabemos que el miércoles, al menos su camioneta, estuvo en Capital Federal. Pero ¿cómo sabemos que él también estuvo en Capital Federal? Mirá, lo sabemos a partir del dato de que una persona aseguró haber estado tomando un café con él el pasado martes, 22 de agosto. O sea que la camioneta ingresa a Capital. Lo vemos Albarenga con esta persona, que ya está declarando ante la Fiscalía, ha dicho que estuvo con él reunido. Y aparece ahora la imagen de la camioneta. Como vos decís, Rodi, no sabemos si en el interior está el ex policía o no. ¿Esto reduce los términos de la búsqueda que planteaba Ritondo a un día menos en el término en que no se sabe nada de él? Claro, por lo pronto si inferimos que en el interior de la camioneta está Albarenga, estaríamos ante esta situación. Corremos un día más para acá. Un día más. O sea, de tres días pasamos a 48 horas, por lo menos sin un último registro. A ver, pasó por la autopista de Buenos Aires-La Plata hacia Capital el martes. Tomó un café con alguien que asegura haber estado con él el martes. Están tomando la declaración. Y el miércoles su camioneta también seguía en Capital Federal. Así es. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué desapareció de su familia, de su entorno? Mirá, por lo pronto la fiscal no está cerrando ninguno de los círculos de trabajo. Está el tema de que tal vez Albarenga esté resolviendo un tema personal y que por eso sin dar explicaciones a la familia se haya ido de su casa, sin dar mayores precisiones. O estamos ante una posibilidad de que haya algún otro tema dando vueltas que lo involucre.